Sin duda alguna, el canal Disney Channel ha acompañado diferentes generaciones de espectadores a lo largo de los años. Diferentes series y películas marcaron a muchos y en esta ocasión queremos hacer una recopilación de todos los rostros femeninos que pasaron por este canal. La lista es extensa, y si tal vez un nombre o rostro no es mencionado, no dudes en dejarnos un comentario para tal vez un siguiente video. Sin más que decir, esto es Uping Top, y esto es todo lo que no sabías sobre las chicas Disney. ¡Hola! Soy Sabrina Carpenter. Sabrina Aniline Carpenter nació el 11 de mayo de 1999 en Pensilvania, Estados Unidos. Alrededor de los 10 años comenzó a publicar videos en YouTube de sí misma cantando canciones de Cristina Aguilera y Adele. El primer papel actoral de Carpenter fue en 2011, en un papel invitado en la serie de la NBC, Low and Order. Su carrera en la actuación ganaría reconocimiento luego de ser parte de Girl Meets the World. En enero de 2013, Carpenter fue elegida para la serie de Disney Channel, la cual era un spin-off de Boy Meets the World, siendo Maya Hart. Tras esto, en este mismo canal protagonizaría una aventura de niñeras en el año 2016 trabajando al lado de Sofía Carson. Tiempo después, Sabrina se alejaría de este canal para centrar su carrera en la música, realizando distintos lanzamientos musicales a lo largo de los años, siendo el más reciente y comentado su videoclip Taste, donde la vemos al lado de Jen Ortega en un homenaje al cine de terror y slasher. Principalmente la cinta, la muerte le sienta bien, además de sorprendernos con un beso. Como dato curioso, la actriz mide un metro cincuenta y dos, por ello Taylor no resistió acariciarle la cabeza desde arriba. En el campo romántico, su primer novio mediático fue Bradley Steven Perry, estrella de Disney Channel también, saliendo entre 2014 y 2015. En 2019, gracias a las grabaciones de Tall Girl, la actriz comenzaría una relación con Griffin Gluck, durando alrededor de un año juntos. Se sabe que entre 2020 y 2021, Carpenter estuvo en una relación con el actor Joshua Bassett, en medio de un comentado o supuesto triángulo amoroso junto a Olivia Rodrigo. Su relación con el cantante Shawn Mendes también fue muy comentada, y hasta se dice inspiró parte de su trabajo en su último disco tras su ruptura. Y posteriormente, desde finales de 2023, mantiene una relación con el actor irlandés Barry Keoghan, siendo la canción Please, Please, Please una referencia a su relación. La actriz y cantante Meg Elizabeth Donnery nació en la ciudad de Nueva York y creció en New Jersey, siendo hija única, comenzando desde muy pequeña a formarse en voz, danza y actuación. Siendo así que su primer contacto con el arte sería mediante la música. Su primer proyecto frente a cámaras sería en Team Tune, de Netflix. Pero en 2018 llegaría su gran ingreso a Disney, protagonizando la comedia romántica Zombies. Sus dotes para el canto la ayudarían muchísimo, repitiendo su papel en dos ocasiones más y próximamente dentro de una cuarta entrega. La actriz fue parte del show The Winchesters, pero solo duró una temporada, y estuvo entre las finalistas para ser cara Sorel en el nuevo universo fílmico de DC. En cuanto a su vida romántica, muchos la vincularon con Milo Manheim, su compañero en las películas de Disney, y posiblemente hubo algo allí, pero las cosas no habrían avanzado más, quedando solo como amigos. Sí tuvo una relación con Noah Zulfiker, quien también era parte del elenco de las cintas de Zombies, saliendo entre 2019 y 2022, y actualmente la actriz es novia de Drake Roger. La artista Bridget Mendler nació en Washington, D.C., y se mudó con su familia a California a la edad de ocho años. Fue allí donde expresó por primera vez su interés en la actuación y comenzó a trabajar en obras de teatro, y cuando tenía ocho, comenzó a participar en papeles locales tanto en el teatro dramático y musical. En 2007, Mendler hizo su debut cinematográfico en la cinta Alice Upside Down, y ya para 2009 se convirtió en un personaje recurrente en la serie de Disney Channel, Los Hechiceros de Waverly Place. Tras esto, se ganaría su propio programa, Buena Suerte Charlie, y dentro de esta época también sería parte de la película del mismo canal, Lemonade Mouth. Disney le abrió la oportunidad de mostrar su talento para actuar y cantar, ya que durante aquellos años comenzó sus primeros pasos en la industria musical, pero en un punto de su vida decidió alejarse del mundo artístico. La actriz estudió en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Ahora, con más de 30 años, ostenta su propia empresa satelital cuya misión es, en sus propias palabras, crear una autopista de datos entre la tierra y el espacio. Siendo joven, la actriz en 2011 comenzó una relación con Shane Harper hasta el año 2015. En octubre de 2019, Mendler anunció a través de Instagram que se había casado con Griffin Cleverly. A comienzos de 2024 anunció que se convertiría en madre de un niño de 4 años al que la pareja había decidido adoptar. Tal vez el nombre de Mia Telerico no te suene, pero de hecho fue una chica Disney, o incluso podemos decir una bebé Disney, ya que esta artista protagonizó Buena Suerte Charlie, siendo Charlie. Habiendo nacido el 17 de septiembre de 2008 en Santa Bárbara, California, su carrera comenzaría verdaderamente muy joven, ya que su primer papel fue precisamente el que vemos en la serie de Disney Channel. Aún continúa siendo parte de la industria de Hollywood con papeles en diferentes proyectos. Y podemos resaltar como en 2023, la actriz fue parte de un video para YouTube donde se reencontró con su hermano y su padre de la ficción. ¿Quién nos recuerda a Gabriela Montez de High School Musical? La actriz Vanessa Hutchins dio vida al personaje en los tres filmes de la saga adolescente. La actriz ganó fama mundial gracias a las cintas de Disney, siendo la primera que generó un antes y un después en el canal de Rotón. Solo recordemos como los artistas de High School Musical sirvieron de teloneros y promocionaban el nuevo show del canal, Hannah Montana. En 2007, la privacidad de Hutchins de 18 años se vio comprometida después de filtrarse a la red fotos de ella, a solo un año del estreno de High School Musical. En ese momento, la actriz emitió un comunicado en el que se disculpaba con los fans y aceptaba la culpa. Sin embargo, luego de años de lo sucedido, se da cuenta que no tenía que disculparse pues fue una víctima de un crimen. Tras su paso por este canal, la actriz intentó alejarse de su imagen de chica Disney participando en proyectos como Sucker Punch, Viaje 2 La Isla Misteriosa, Spring Breakers, Machete Kills, The Princess Switch, Tick Tick Boom y las últimas cintas de Bad Boys. En 2005, Hutchins comenzó a salir con su coprotagonista de High School Musical, Zac Efron. Su relación fue muy comentada y pública hasta su ruptura en 2010. Tras esto, llegaría a su vida Austin Butler, teniendo una relación que duró entre 2011 y 2019. En 2020, Hutchins comenzó a salir con el jugador de béisbol, Colleen Tucker, casándose el 2 de diciembre de 2023 en Tulum, México, y a mitad de 2024 se convirtieron en padres. Otra referente de este canal es sin duda Brenda Song. Si bien la actriz nació en California, tiene ascendencia tailandesa y china. Dentro de Disney Channel todos la recordamos por su trabajo en Zack y Cody Gemelos en Acción. Es cinturón negro en Taekwondo y mostró sus habilidades para artes marciales en Wendy Wu. A diferencia de su personaje en London, Brenda se graduó en la Universidad de California en 2009 con una especialización en psicología y otra en negocios. Brenda y Trey Cyrus, hermano de Miley Cyrus, mantenían una relación muy seria, al punto donde en 2011 anunciaron su compromiso de matrimonio. Sin embargo, después de muchos altibajos, cancelaron toda posible boda en 2012 y la pareja se separó en 2017. Tras todo esto, la artista iniciaría una relación con el actor Macaulay Culkin, sí, mi pobre angelito, teniendo una sólida relación desde 2017, siendo padres de dos hijos. La artista ha continuado actuando en producciones menos fastuosas y llamativas, pero no se ha retirado de la actuación. Y si bien pareciera que la actriz se alejó del mundo de Disney, pues no lo ha hecho, ya que le prestó su voz a la protagonista de la serie Amphibia, show que terminó en 2022. Siguiendo con más rostros icónicos, Ashley Tisdale comenzó su carrera a una edad muy temprana, apareciendo en más de 100 comerciales y obteniendo pequeños papeles en series de televisión. Su gran oportunidad llegó cuando fue elegida como Maddie para la serie Zack y Cody. Y estando en los últimos años de este show, otra gran oportunidad apareció en su vida, ser parte de High School Musical. Y si bien todos recordamos la dinámica entre Ryan y Sharpay, la actriz confesó que en un inicio no se llevaban bien. Además de actuar, Tisdale ha tenido una carrera como cantante. Su álbum debut, Headstrong, de 2007, fue un éxito comercial y fue seguido por su segundo álbum, Guilty Pleasure, de 2009. La cantante continúa con su carrera musical a la par de algunas participaciones actorales, donde podemos resaltar que ella es la voz en inglés de Candace, en Phineas y Ferb. Tras haber sido novios por un año, Tisdale se comprometió con el cantante Christopher French en 2013. La pareja se casó a finales de 2014, siendo padres de dos hijos. Otro ícono clásico de Disney es Britney Spears. Desde una edad temprana mostró interés por las artes escénicas, participando en competencias de talentos y actuando en producciones locales. Pero en 1992, la princesa del pop inició su ascenso a la fama en un programa llamado Mickey Mouse Club. Allí se codeó con grandes artistas como Christina Aguilera, Ryan Gosling y Justin Timberlake. Ya para 1999, una joven Britney lanzó su álbum debut, Baby One More Time, y pues el resto es historia. Su imagen y nombre eran conocidos mundialmente, estableciéndose como una figura de la cultura popular. Muchos años después, a finales de 2006, empezó la decadencia del artista. Su vida personal se volvió tema de todos los días. Sus excesos la hicieron presa fácil de la prensa. La estrella pasó la peor época de su vida, y tras muchos ir y venir, sus seguidores están a la espera de que pueda encontrar calma en su vida. Algo que parece que sí ha encontrado la siguiente artista de la lista. Lindsay Lohan comenzó su carrera siendo muy joven, apareciendo en distintos comerciales para marcas como Pizza Hut y Wendy's. Con 10, Lohan interpretó a Ali Fowler en la telenovela Another World, pero la joven actriz impulsó su carrera con la película Juego de Gemelas. Disney le ofreció una oportunidad única, volviéndole una pequeña estrella rápidamente. Los años seguirían y la actriz, otra vez gracias a Disney, se haría con otro éxito, Freaky Friday. Por aquel entonces también comenzó su carrera como cantante, lanzando el álbum Speak en 2004 y A Little More Personal en 2005. Ambos álbumes tuvieron un éxito moderado. Los éxitos seguirían con confesiones de una típica adolescente y Mean Girls. Ya en 2005, realizaría su última colaboración con el estudio del ratón, con Herbie a toda marcha. Y es que, lamentablemente, ser una estrella a tan temprana edad tuvo sus consecuencias. Su vida personal se convirtió en el foco de los medios durante gran parte de la década de 2000 y 2010. Las fiestas y excesos formaron parte de su vida. Después de pasar por rehabilitación en repetidas ocasiones, Lohan se está recuperando y parece que todos estos problemas quedaron atrás, ya que en agosto de 2024 comenzó las filmaciones de Freaky Friday 2. Stan Raven fue otro show emblema de este canal, y la actriz detrás de la chica con la capacidad de ver el futuro fue Raven Simón. Su debut en actuación llegó a los 4 cuando interpretó a Olivia Kendall en la serie de televisión The Cosby Show. A mediados de los 90, Raven protagonizó la serie Hanging with Mr. Cooper, pero se ganó el reconocimiento del público juvenil cuando fue seleccionada como protagonista de la serie de Disney Channel, That's All Raven. Y de hecho fue productora ejecutiva de este show durante su cuarta temporada, convirtiéndose en una de las estrellas más jóvenes en obtener este crédito en una serie televisiva. El proyecto Cheetah Girls también marcaría su carrera e impulsaría su entrada al mundo de la música. Y podemos resaltar que la serie Stan Raven fue la primera en llegar a los 100 capítulos de toda la historia del canal. Es por ello que en 2017 regresó para la serie La Casa de Raven, show que terminó en 2023. En 2016, Raven Simón habló abiertamente sobre su sexualidad, revelando que era lesbiana. En junio de 2020 se casó con la gerente de redes sociales Miranda Madai. Y antes que te vayas, ¿qué otra actriz debería ser parte de la lista? Te leemos en los comentarios. Esto fue Zapping Top. Terminamos transmisión.